Hola, mi nombre es Celi, soy farmacéutica por la UGR, he cursado el año pasado el máster en avance en calidad y tecnología alimentaria y este año estoy usando el máster de investigación y avance en salud pública y medicina preventiva y el tema del que voy a hablar es alimentación funcional, probiótico, microbiota intestinal y salud. Importancia del alimento en la salud. La importancia del alimento en la salud es bien conocida desde la antigüedad. Ya Hipócrates que vivió entre el 460 a.C. y el 370 a.C. decía, deja que la comida sea tu medicina y la medicina tu alimento. Y actualmente en la mayoría de países desarrollados se cumple esta premisa, es decir, la gente cada vez está más concienciada de que una alimentación saludable y correcta previene enfermedades y es la mejor medicina. Se está convirtiendo en una tendencia social y esto lo ha visto la industria alimentaria y cada vez está produciendo alimentos más saludables de aquello que el consumidor demanda. Alimentos que no solo nutran sino que tengan beneficio. Los alimentos funcionales, por tanto, son alimentos que proveen beneficio a la salud más allá de su función nutricional y son alimentos que están en auge en la industria alimentaria. Estos alimentos, en su mayoría, entre un 60 a un 70 por ciento, contienen probióticos. ¿Qué son los probióticos? Pues los probióticos son organismos vivos que administrados en cantidad adecuada confieren beneficios para la salud del mundo. Estos probióticos están en alimentos y no es algo novedoso. Todo el mundo conoce alimentos que tienen probióticos. Por ejemplo, el yogur o el gefe. Son alimentos generalmente fermentados. Sin embargo, debido a esta demanda de alimentos que contengan probióticos y que sean saludables, la industria alimentaria está empezando a introducirlos en otro tipo de alimentos. Por ejemplo, pan, pasta, chicles. Alimentos que van a ser más accesibles, entre comillas. Entonces, no todo el mundo consume el tipo de alimentos en que cada uno tiene su preferencia. Entonces, por ejemplo, alguien al que no le gusta el yogur puede consumir probióticos, por ejemplo, mascando chicles. ¿Por qué los probióticos son beneficiosos? Bueno, pues hay que empezar hablando de la microbiota intestinal. El ser humano ha evolucionado en conjunto con microorganismos. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, el ser humano no solo está compuesto por células. También está compuesto por millones de bacterias, levadura, virus, microorganismos. Que han evolucionado con él. Que han ayudado a estimular su sistema inmune o su metabolismo. Entonces, tener una microbiota intestinal sana, que es con la que el ser humano ha evolucionado con una dieta principalmente vegetariana, una dieta sin tantas proteínas, es fundamental para tener un buen estado de salud y que el organismo funcione correctamente. Es una relación que siempre se ha tenido como una relación de mutualismo. Es decir, el microorganismo tiene un nicho en nuestro intestino en el que está cómodo, en el que vive bien, y a cambio nos ofrece ciertas proteínas, ciertos enzimas, que son beneficiosos para nosotros, ya que nosotros no somos capaces de producirlo. Y esto se ha hecho por esa relación, por esa evolución común. Sin embargo, se ha visto que esta relación puede no ser de mutualismo, sino que podría ser una relación de anfibiosis. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, bacterias que en bajo número son beneficiosas, podrían convertirse en patógenas. Un ejemplo muy claro es cuando se usa un antibiótico. El antibiótico crea un ambiente hostil para las bacterias y elimina gran parte del microbiota. Se produce un desajuste, un desequilibrio en la microbiota sana. Entonces, esos microorganismos que han muerto dejan sitios de unión libre y las patógenas comienzan a proliferar. A proliferar son las bacterias que han sobrevivido a ese tratamiento con antibióticos y son perjudiciales. Por ejemplo, es lo que ocurre cuando se produce una diarrea producida por bacterias patógenas después de un tratamiento con antibióticos. Y, por ejemplo, después de ese tratamiento con antibióticos, muchas veces se suele recomendar administrar un tratamiento probiótico. ¿Por qué? Porque van a ayudar a volver ese equilibrio. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una microbiota sana? Esos probióticos van a ayudar a mantener la salud del órgano de la microbiota, es decir, a tener una microbiota sana. ¿Qué es el órgano de la microbiota? Pues son todos estos microorganismos que pueden considerarse un órgano porque están en grandes cantidades y además tienen una capacidad metabólica similar al hígado. ¿Qué hacen estos microorganismos? Bueno, inhiben toxinas. Ciertas toxinas que llevan a nuestro intestino y que nosotros no somos capaces de eliminar o de inhibir porque no tenemos la enzima, las proteínas necesarias para inhibirlo. Luego también ayudan al correcto funcionamiento metabólico por la misma razón. Ayudan con sus propias enzimas a que nosotros podamos hacer mejor incluso la digestión y que podamos asimilar mejor los nutrientes. Luego, por ejemplo, como he dicho antes, protegen frente a otras bacterias patógenas, ya que se instalan en el epitelio en el suelo intestinal, por decirlo de alguna manera, y evitan que las patógenas proliferen y colonicen nuestro intestino. Y además van a ayudar a un correcto funcionamiento del sistema inmune, ya que lo estimulan, lo maduran. Como han evolucionado junto a nosotros, la necesitamos para que nuestro sistema inmune esté sano, esté fuerte y sea lo que debe ser. Y además, en estudios recientes se ha visto que reducen la ansiedad y el estrés. Se necesita más investigación sobre este tema, pero se está viendo una cierta relación, ya que no van a tener solo efectos a nivel local, sino que van a tener efectos a nivel periférico sobre el cerebro. El probiótico como alimento funcional. El prerequisito es que sea viable. ¿Qué significa esto? Que llegue al lugar en el que tiene que realizar su acción, es decir, el intestino vivo, porque solo entonces podrá colonizar y realizar su función. ¿Qué ocurre? Que no siempre es necesario, por ejemplo, para estimular el sistema inmune, ya que aunque el probiótico llegue inactivo, va a estimular nuestro sistema inmune y se va a producir una respuesta. Sin embargo, por ejemplo, para prevenir ciertas enfermedades, sí es verdad que es necesario que llegue vivo. Esta viabilidad tiene que mantenerse en el alimento, tras los procesos industriales, los que vamos a someter el alimento, tras el tiempo que va a estar almacenado o que se prevé que el alimento va a estar almacenado y además por su paso por el sistema digestivo, que el sistema digestivo siempre es un ambiente hostil y va a destruir al probiótico. Al probiótico que sea sensible a ese ambiente, porque es verdad que otros probióticos sí que lo resisten. Sin embargo, si el probiótico que nosotros pretendemos administrar no es resistente, no va a llegar y no va a realizar su función. Y lo que siempre, siempre va a ser requisito es la dosis inoculada. ¿Esto qué significa? Esta dosis inoculada tiene que ser muy elevada, tiene que ser de millones de unidades formadoras de colonias, es decir, de microorganismos capaces de colonizar el intestino, ya que por el camino va a ir perdiendo. Va a ir perdiendo en los procesos, va a ir perdiendo en el almacenamiento, va a ir perdiendo por su paso. Entonces, lo importante siempre va a ser que nos aseguremos de que vaya a llegar una dosis que sea viable y que vaya a ejercer los efectos que nosotros queremos que ejerza. Para eso, para asegurarnos, lo que vamos a hacer es encasular. Protegemos el probiótico mediante encasulación. La encasulación puede hacerse con diferentes materiales y diferentes. Sin embargo, la más atractiva va a ser mediante prebiótico. ¿Qué son los prebióticos? Bueno, pues los prebióticos son azúcares complejos, y dentro del carbono complejos, que van a proteger el probiótico, pero una vez llegado al lugar de acción, donde es necesario que ejergan su acción, se van a romper y van a servir como alimento para el probiótico. En el caso de que no se use un probiótico para encasular, siempre sería recomendable que el probiótico se administrara además con un prebiótico o con una dieta que fuera rica en fibra, rica en fruta, rica en definitiva del alimento necesario para que el probiótico empiece a proliferar. Y lo que sí va a ser siempre necesario es que la cepa sea la adecuada y sea la que tenga los efectos beneficiosos para la salud que nosotros queremos que se produzca. Porque no todas las cepas de probióticos van a tener el mismo efecto ni todas sus beneficios. Aquí tenemos un reto tecnológico y es que la encasulación sea adecuada y que de verdad evite la destrucción del probiótico. Para ello tiene que ejercer protección frente al pH para que no se rompa la membrana del probiótico y muera. También tiene que evitar la acción de distintas proteasas que tenemos en el sistema digestivo y que no queremos que rompan la cápsula antes de tiempo ni que por supuesto afecten al probiótico. Y además tienen que resistir a los procesos industriales a los que vamos a someter el alimento, que son por ejemplo el calor, el secado, la congelación, la biofilización. Son procesos que van a desnaturalizar la proteína del probiótico y que puedan romper también la cápsula que nosotros estamos utilizando. Y es por eso por lo que debemos tener mucho cuidado a la hora de descansular y tener en cuenta todos estos factores. Además hay que tener cuidado con cambio en el sabor y la textura del alimento, de que cuando tú encasulas siempre se va a producir un cambio en el alimento y eso hay que tener en cuenta en cuanto a la tecnología. Y por tanto es un reto muy... hay que abordarlo y cada vez se está haciendo con mayor exactitud. Las enfermedades que son prevenibles con una microbiota sana, administrando probiótico o con una dieta adecuada, son enfermedades crónicas, cada vez más presentes en los países desarrollados y que se están considerando una verdadera epidemia y que no son transmisibles. Para empezar podemos ver que se van a evitar infecciones por microorganismos patógenos que aunque no sean estas enfermedades de las que estaba hablando son importantes, pero otras enfermedades que sí se pueden prevenir son por ejemplo la diabetes, la obesidad o el cáncer. Y otras además son la enfermedad autoinmune, por ejemplo del sistema digestivo como la enfermedad inflamatoria intestinal, del órgano de la piel como cierto eczema o del sistema locomotor como alguna artritis. Además se está viendo en los últimos estudios que pueden prevenir de trastorno de la conducta, bueno prevenir, ayudar en el tratamiento de trastorno de la conducta como el TDHA o también en la ansiedad. Aunque sí es verdad que estos estudios hay que repetirlos y que seguir evadaluándolo porque no está claro. Bueno y no sólo los alimentos intervienen en nuestras microbiotas, por ejemplo otros factores como la edad. No es lo mismo la microbiota de un niño que la microbiota de un adulto o la microbiota de un anciano. Esto se puede intentar cambiar o paliar los efectos mediante la administración del probiótico, pero es inevitable. Lo que sí podemos cambiar es nuestro estilo de vida. Tomando una alimentación más saludable, tomando más fibra, más frutas, más legumbres, alimentos que van a alimentar a nuestra microbiota intestinal y no sólo a la que administremos exógenamente desde fuera, sino la que nosotros tenemos y la que debemos potenciar. Si la ayudamos a veces es mejor, pero si podemos hacerlo de forma natural y con nuestro propio estilo de vida, sería lo ideal. Además con el deporte, con una vida activa, que no sólo ayuda a la microbiota intestinal a sentirnos mejor, sino además a comer mejor, porque estamos más concienzados con un estilo de vida sano. Reducir el estrés cada vez que se pueda, ya que el estrés interviene en la microbiota intestinal y la va degradando, la va empobreciendo. Y por supuesto, menos alcohol, porque el alcohol va a causar desequilibrio en la microbiota intestinal y va a potenciar los microorganismos patógenos. Y como conclusiones, para finalizar, podemos decir Primero, una correcta alimentación es necesaria para un adecuado estado de salud. Segundo, la industria alimentaria ha comenzado a crear productos basados en la demanda de una población cada vez más concienciada con su salud. Tercero, los alimentos funcionales están en auge y están compuestos principalmente por probióticos. Cuatro, para que los probióticos puedan mantener una microbiota sana, tienen que ser viables, es decir, que lleguen correctamente al intestino. Cinco, una microbiota sana previene de enfermedades crónicas y posiblemente de ciertas enfermedades mentales, aunque sí es cierto que aún se necesita más investigación acerca de este punto. Y seis, una alimentación saludable es fundamental, pero no es el único pilar para evitar enfermedades crónicas. Muchas gracias. 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 Gracias.